Hey, ¿cómo están gente de YouTube? Estamos acá con un nuevo video de Clash Royale y hoy vamos a abrir este cofre legendario en cuanto se termine de bloquear eso Espérenme un cachito que voy a poner mi cámara Bueno gente, acá estamos listos para abrirlo Lo puse para que después digan ¡Eh, eh, eh! que no me hubiese visto y el otro Vamos a abrir el cofre Este es normal que no me toque nada Vamos a abrir fuerte acá Para escuchar ¿Ya está? ¿Tres dos, uno? ¡Sí! ¡Bandida! 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 ¡No me la creo! ¡No me la creo! Espérenme, espérenme, espérenme Bueno gente, ya tenemos la bandida Bueno, después un cofre de oro trucho Pero ya tenemos la bandida ¡No me la creo! No me la creo, ¿dónde está? ¡Acá está! ¡Sí! ¡Por fin la bandida! Después de unos 40 años Pero ya la tenemos Ahora es una cagada ¿Por dónde la cambiamos? ¿Por qué la cambiamos? Porque es que para mí mi mazo está perfecto Para mí Descarga no Porque es muy importante Una vez viernes Por fin Bandida Y este video no sería de Lolo 20 Si no lo probamos Así que espérenme Que saco la cámara Y nos vemos Bueno gente Acá estamos ya dentro del juego Con la bandida Vamos a probarla Vamos a probarla en un 2 contra 2 Espero que esté grabando Vamos a probarla en un 2 contra 2 Porque tampoco no quiero bajar de copas Así que vamos a jugar unas partidas Ahora sí vamos a bajar el volumen Mi corazón se explota Mi compañero también tiene bandida Bueno arrancamos Con un verdugo Por cierto Si preguntan cómo conseguí el verdugo Es que En mi área no se consigue Es con un intercambio Me cambiaron creo que 20 venenos Por Unos verduguitos Que también están buenos Yo también tengo La bandida Me copió Yo también tengo bandida Tristemente la bandida no pudo tocar la torre Pero Algo hizo No colaboró Ya tenemos el dragón infernal También de un video Lo conseguí en un video Lo conseguí en un video también El dragón infernal Así que Estas serían las dos legendarias Que conseguí en un video El minero lo desbloqueé Abriendo un cofre de coronas Aunque no me parezca Estaba ahí jugando un 2 contra 2 Y dice Empezó a titilar Llamar a mi hermano Y dijo Y yo empezó a reír así Ja 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 Y yo después me di cuenta Y era el minero Me estaba diciendo Te tocó Una carta Que ya tenía Ja 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 Y bueno Era el minero En un cofre de coronas La primera vez que me toca Una legendaria Un cofre de coronas En esta cuenta Ya que En mi otra cuenta Tenía Una carta Legendaria Que me la había desbloqueado En un cofre de coronas Y era el cementerio Y la verdad es que me encantaba Hasta abrí un cofre súper mágico Y me tocó el cementerio de nuevo Un cofre mágico Digo Un cofre súper mágico Perdónenme un poquito Por el largo ese Que no tengo muy buen Wifi que digamos O sea que La bandida me trajo Un poquito de wifi malo Perdónenme si no me entienden mucho Pero es que No saben Cuando les toca Una legendaria El de los nervios Que te agarra Que son Invaluables Se me sale el corazón Básicamente Se me sale el corazón Elixir por dos Y elixir por dos Matamos Y ese ejercito de esqueletos Ahí Espero ganarla Si la ganamos Bien Ok No queda nada Así que Espero que les haya gustado Suscríbanse Denle un like Por esa preciosa Bandida Dije bandida No minero Por esa preciosa Bandida Y bueno Hasta la próxima Chao Chau 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 Chau